Es una muy buena predicación, así que vamos a esperar al otro, ¿verdad?, predicador. Este hermano lo mandamos a traer desde Chihuahua, ¿verdad?, Chihuahua, México, ¿eh? Así que vamos a pedirle a nuestro hermano Iván, ¿verdad?, si es tan amable, ¿verdad?, que pase desde allá, desde Chihuahua. Que traiga lo que Dios le apuesta a su corazón. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a empezar con una oración. Dios Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio de estar aquí, trayendo tu palabra. Te pido que sea tu espíritu, Señor, el que guíe todo, que seas tú el que abra a través de mí, porque te lo pido confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hermanos. Vamos a Juan 15, 12. Se lo vaya. Dice, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo es amado. Aquí no debes de amar a tu hermano porque te caiga bien, sino porque este amor honra a Dios. El Señor Jesucristo dijo que la marca distintiva de sus discípulos no es la religiosidad, sino el amor fraternal entre hermanos. Y eso lo podemos ver ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 13 y versículo 35. Y dice, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor a los unos como con los otros. Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer todos y es, ¿Eres un discípulo de Cristo, pero te niegas a amar a alguno de tus hermanos por sus errores, su pecado o su inmadurez? Y eso es individual y yo los quiero animar a ser obedientes al Señor tomando hoy la decisión y el compromiso de amar a tu hermano. Todos los creyentes hemos sido llamados a obedecer el mandamiento de amarnos como evidencia del amor de Cristo, ¿verdad? Ahí lo acabamos de leer en Juan 13, 35. Pero muchas de las veces nos encontramos con la dificultad de amar a nuestro hermano porque tiene un carácter difícil o porque es inmaduro o porque nos cuesta soportar aquel pecado con el que él está luchando. A pesar de nuestra dificultad debemos obedecer porque la palabra de Dios no nos da ninguna excepción para evitar amar a ese hermano que no nos cae bien o que nos irrita. No tenemos excusa para tener carga en nuestro corazón contra un hijo de Dios. Aquí el apóstol Pedro nos enfrenta a la necesidad de amarnos de todo corazón debido a que hemos sido purificados y somos hermanos. Luego voy a leer en 1 Pedro 1, versículo 22 al 25. Y dice Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así que es verdad que somos hermanos, llamarnos así no es un cliché cristiano, es una enseñanza de la Biblia. Nos amamos porque juntos hemos nacido en la simiente de Dios, hemos recibido en nuestro ADN espiritual la identidad de nuestro Padre. Por eso amamos lo que Él ama y Dios ama a nuestros hermanos de esta manera. En Romanos 5.8 dice Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios te amó a pesar de tu pecado, siendo Él santo, 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 ¿por qué no puedes amar a tu hermano cuando tú eres igual que Él? Cristo nos dijo simplemente que debíamos amar a nuestros hermanos, sino que nos dio un estándar tan alto que nunca podremos alcanzarlo en este lado de la eternidad. En Juan 13.34 dice Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La orden es amarlos como Cristo los ama, es decir, que tenemos la responsabilidad de amar a nuestros hermanos de una manera tan grande que aun cuando los amemos, seguirá siendo poco y tendremos que amarlos cada vez más y más. Este amor fraternal no proviene de las emociones, proviene de una decisión consciente de obedecer a Dios. Aquí compartimos, o les quiero aquí decirles, son algunos pasajes bíblicos que les pueden ayudar si usted está batallando con un hermano o con alguien, si un hermano que tal vez usted tenga problemas para soportarlo o para amarlo. Y nomás les voy a dar los pasajes y el número uno es Proverbio 7.17 y ese lo podemos hacer como ayúdale en tiempo de angustia. Y pues no sé si gustan apuntarlos, pero son de gran bendición y han sido de gran bendición para mi vida. Número dos, llora por sus aflicciones y gózate por sus bendiciones, eso lo podemos ver en Romanos 12, del 15 al 16. Número tres, cuida su obediencia, aun negándote a ejercer tu propia libertad, Romanos 15, del 1 al 2. Número cuatro, sírvele en todo lo que puedas, eso lo podemos ver en Galatas 5.13. Número cinco, restáuralo con mansedumbre y compasión, si se cae, si cae en pecado, Galatas 6.1. Número seis, lleva sus cargas, Galatas 6.2. Número siete, hazle todo el bien que puedas, Galatas 6.10. Número ocho, sopórtalo cuando sea difícil, Efesios 4.2. Número nueve, perdónalo cuando te ofenda, Colosenses 3.13. Número diez, aliéntalo en la fe y edifícalo, Primera de Tesalonicenses 5.11. Número once, no hables mal de él, Santiago 4.11. Número doce, no lo insultes con tus palabras, Mateo 5.22. Número trece, ruega a Dios por él, Romanos 15.30. Y por último, catorce, ayúdale cuando pase por necesidades materiales, Santiago 2.15.16. Así, hermanos, son unos pequeños estándares que debemos de seguir para seguir agradando a Dios y ser obedientes. Y espero que este pequeño mensaje sea de bendición para ustedes como es para mí. Dios los bendiga. Amén.